Como el clavel del aire, así era ella igual que una feo. Prendí de mi corazón, oh cuánto lloré porque me dejó. Como el clavel del aire, así era ella igual que una feo. En esa región igual que un hombú, solito y sin flor, así era yo. Y presa del dolor, los años viví en esa región igual que un hombú. Y mi ramazón secando se iba, cuando ayuna tarde mi sombra buscó. Un ave cantó en mi ramazón y el árbol sin flor, tuvo su flor. Más un feliz viajero, viajero maldito el pago cruzó. El brazo de él se me fue, y yo me quedé de nuevo sin flor. El que cruzó fue el viento, el viento pampero que se me llegó. Un ave cantó en mi ramazón y el árbol sin flor, tuvo su flor. Un ave cantó en mi ramazón y el árbol sin flor. Un ave cantó en mi ramazón y el árbol sin flor. El árbol sin flor.